El laboratorio clínico del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí de Pérez Celedón, hizo una serie de observaciones importantes que vale la pena tomar en cuenta por parte de los usuarios. Por ejemplo, si la orden de examen de laboratorio es emitida por un EVAIS, tome en cuenta lo siguiente. Citas de laboratorio programadas desde el pasado 30 de mayo hasta el 10 de junio, hay que anotar el número de teléfono y entregársela en el EVAIS para poder comunicarse con la persona y reprogramar la cita. Si su orden de examen de laboratorio es emitida por Medicina General del Hospital, las citas de laboratorio programadas entre el pasado 30 de mayo y el 10 de junio próximo, hay que llamar a partir del lunes 13 de junio para reprogramar la cita al 27850700 ext. 4 y se atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Otro detalle importante es que debido a la situación de emergencia actual, se están realizando exámenes de laboratorio solo en casos prioritarios. Por ejemplo, pacientes oncológicos, anticoagulados, especialidades con cita médica programada entre el 7 al 17 de junio de este año, emergencias, exámenes preoperatorios, hospitalizados y exámenes para TAC. Gracias por ver el video.